La reforma de la reforma La pesada carga burocrática de la administración pública estatal Se dividió fracción panista Cuatro diputados del blanque azul votaron a favor de la tenencia El diputado federal José Ramón Martel estuvo en San Luis Potosí Quiere ser senador Paisano denuncia robo en Retén Carretero Exhorta el secretario de seguridad no darle su navidad a los policías este diciembre Coheteros se manifiestan contra la reubicación solicitada por la defensa nacional Empiezan a llegar las peregrinaciones al santuario de Guadalupe en la víspera del día de la morenita del Tepeyac Detectan aumento de trata sexual, laboral y de salud en el estado Es viernes de la noticia con humor en la nopalera de Rubén Zapata Los tigres universitarios acarician el título del fútbol mexicano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!